¡Cobre rapidito! Tres Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy Es la número ocho Sesenta y tres, treinta y ocho es el número ganador para la tarde de hoy Lunes 30 de septiembre del año 2024 Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden Nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche Que tengan todos una feliz tarde